Hola culto público, yo soy Cristina Alonso y esto es el Clima Político en FA. Aunque los diputados andan de vacaciones con su puente de varios días, los movimientos políticos no se detienen. Por ejemplo, ayer surgió el rumor de que Manuel Barrera iba a dejar el Partido Verde. De inmediato el diputado salió a desmentirlo y dijo que incluso asumirá funciones partidistas a nivel nacional. Pero después se anunció que dejó de ser coordinador de la bancada en el Congreso. Y adivine quién se va a quedar al frente. A ver, veamos. En el Congreso tienen a dos diputados del partido y no es Manuel Barrera. Entonces, ¿quién será? Si usted pensó que era Chilito Serrano, pues le atinó. No hay que ignorar este cambio porque hay que ver quién está detrás de todo esto. Gerardo es uno de los diputados más cercanos al gobernador Juan Manuel Carreras, que por cierto no se lleva nada bien con Manuel Barrera. Así que, ¿por qué Cándido Ochoa y Manuel Barrera dejarían a Chilito como coordinador? ¿Será que a nivel nacional el PRI y el Verde ya decidieron que va a haber cambios en San Luis Potosí? Vamos a ver en qué acaba este asunto. Por ahora disfrute su fin de semana. Yo soy Cristina Alonso y esto fue El Clima Político Infa.